El Clarín El Clarín es un simple instrumento, algo más que una torpe corneta, musical artefacto de viento que oís un momento y después te atormenta. El Clarín El Clarín El Clarín Por más campos que en la cacería, tempranísimo anuncia que empiezan batallas que apestan y arruinan el día. El Clarín El Clarín El Clarín A lo lejos parece trompeta, al mirarlo de cerca es tan soso y su tono filoso el alma te agrieta. Quiero que suene el Clarín, su alarido, su aullido y su queja, que lo sufra quien lo quiera oír, yo prefiero al Clarín bien lejos de mi oreja. Quiero que suene el Clarín de una vez. El Clarín nunca habrá de escucharse, musicando un adiós, ni un regreso, ni en los sueños, ni en los despertares, ni en cielos, ni en mares, ni en risas, ni en besos. El Clarín El Clarín no posee una tecla, que acaricie el calor de una mano, ni el vibrar de una fiesta entre cuerdas, que se alce y se pierda en la fuerza de un piano. El Clarín siempre estuvo asociado, al llamado de la hora más cruel. Canta mal si es de bronce dorado, de hueso o armado, de tinta y papel. El Clarín 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 El Clarín